¿Qué pasa que también estamos aquí en un nuevo? ¡Besquilla! ¿Fuiste ahí cuántos es esto? ¿Sí? ¡Estoy solo! Bueno, antes de empezar el vídeo, chavales El ganador del sorteo del anterior vídeo Fue... Oliale Que ya lo hice en sorteados Y es miembro del canal Oliale Ya sabéis que no hago trampas con estas cosas Pásame tu Steam Trade por Instagram o por donde sea Por donde puedas Y el arma es tuya, la Aquamarina Hoy tenemos 182 euros Sabéis, estáis acostumbrados a mucha pasta Pero bueno, esto que hay A veces uno está pobre Han puesto tantos nuevas cajas Que se llaman Ice y Devil Hielo y... Malvado Y vamos a empezar a abrirlas Vamos a ver si hay sur del día de hoy Me gustaría sacar esta La verdad Igual se puede sortear incluso A ver qué tal va esta caja ¡Buah! Casi me toca, tú Vamos a abrir... No sé, unas cuantas Ya sabéis que cuando meten cajas nuevas Están un poco... Flojitas, eh Pero bueno A medida de que pasan los días ¿Una Hellfire? Esta vale pasta, ¿no? 20 euros Vale, vale, vale Guay, guay, guay Igual está chetada, eh ¿Quién sabe? ¿Recordáis la de Sonic? Que al principio no da una mierda Y luego fue la hostia Y luego la han vuelto a bajar Esto es una movida, eh Ojo, una peor 50 muertos Serán 3 euros Ahí está, 3 euretes Vamos a seguir abriendo Vamos profit, creo Así que de puta madre Luego haremos un par de upgrade Sacaremos el sorteo Para los siguientes miembros Y vamos a ver Qué tal... Dame algo tocho Tapeos, tío... No, la Ascar 20 no La Ascar 20 y la muertos, tío Por eso nos ha enseñado lo que toca O sea, voy aquí a freestyle Me puede tocar la Wildfire Esto por aquí Oye, esta vale pasta Esta también No perdemos con muchas, eh Joder, si toca otra vez esta Claro que perdemos, tío ¿Hola? 5, 34, no está mal, eh 11 4, 5 13 No está mal, eh La caja 5 5 16 ¿Cuál está atrás? 17, tú 5 Vale, vamos a parar Vamos a ir a la otra, la AIS Eh, no está mal, eh No está mal lo que acaba de pasar aquí Vale Aquí en la AIS tenemos todo de azul Me voy a tocar un cuchillo Eh, a ver, a ver, a ver Naeceris Meh Aquí sí que podemos estampar con esta Es más barata, eh Ojo, 6,90 Bien De puta madre, tronco Un cuchillo que pasa por ahí La magna, tío Que estampada De los cuchillos aquí al lado Bye fast 23 14 Ojo la caja, eh Ojo la caja Estoy teniendo muchísima suerte ¿Hola? ¿Esta gente ganó graves? Bueno, 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 bueno Estoy sacando el trasto de aquí, eh Oh, una maga asquerosa Oye, ni tan mal Vale, con estos 82 euros Vamos a abrir Vamos a abrir Elegir caja Nooo Me han quitado mi caja Eh Ojo, eh Ojo que ponía que no tocaba Que me toque un cuchillo Como me toque una mierda No habrá más, eh Porque está ubicado esto Que ponía que no había Vulcan Es que esta caja es Dios Esta caja es Dios 38 euros Sigo abriendo, eh Ojo Acabo de ubicar la página otra vez Vamos Ay, el cuchillo Me cago en la puta 33 Nada, nada Nada Me va a seguir tocando Bueno, 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 bueno Que ponía que no estaba disponible Por algo será, ¿no? Vamos Vamos Otra caomarina La misma que antes Me hincho 23 Seguimos ganando dinero Una más Y me da para otra, eh Bueno, bueno Que acabamos de bugar esto, chaval Me cago en la picha Me estoy hinchando Una de Soled Space Puede ser puta mierda 11 euros Vamos a abrir otra Última más Que me toque la Hull La Chanticos Una Fire Serpent Una Asimov Asimov no me ha tocado aquí en un pedreo Sí, sí, creo que sí Eh, no A Soled Space, vale Ya está Ya, 11 euros Eh, esto es Que pone que no funciona, tío Mira, la caja no está disponible ¿Por qué me ha dejado? ¿No podemos con otra de estas? No Pues nos quedan 7 euros Esto está bugueado F5 Vale 7 euros Y vamos a abrir esta Y nos quedamos guay Esto es una Por 7 euros Tienes una roja 100% Ya lo sabéis Que puede tocar de todo Hola Aquí han metido más armas, eh Antes no era así de grande Ojo Neon Revolution 21 Mirad, mirad, mirad Mirad Boaa Neon Revolution ¿Y este qué le pasa? Hola Chaletol 283 Y hemos venido con 170 Hemos ganado más de 100 pavos Esto no me ha pasado en la vida, eh O sea ¿Cuándo he ganado yo más de 100 pavos en cajas? De primera Nos quitamos toda la mierda Bueno, toda casi Y vamos a sacar un suerte ya del tirón Ojo a la Silulator, eh Vamos a sacar a Silulator Porque es un arma Hostia, me la he jugado un poco Es un arma que se compra mucho en eco Y esa skin mola bastante ¿Me la das? Vale, vale, vale Bien, me está gustando Me está gustando Sí Vamos a sacarla ya del tirón Me ha sido a gusto, eh Jugar aquí abriendo cajitas Gente, o sea Vamos a ver Os lo digo ya Estoy teniendo mucha suerte A vosotros probablemente No os toque esto Yo he grabado ya Hace unos días Un vídeo En el que he estampado Casi 500 pavos Que eso no lo vais a ver Porque es que para subir un vídeo estampando No lo subo Porque Da penilla, ¿sabes? Ya Y eso que ya he subido bastantes Perdiendo Pero bueno Bueno, también deciros que Muchas gracias a todos Por apoyar estos vídeos Vale, para mí Porque sí, tío Porque sois los temas Que os encantan No sé por qué Sois unos ludópatas Y vamos a ir a poner A mi encuentro Asimov Venga, va De momento nos perdieron Un lugar, eh Veremos Veremos la suerte Que luego a mí Se me lía siempre Por mucho que me den skins Vale, bien Oye Todas arriba derecha, eh Va a tocar arriba izquierda Seguro Seguro, tío Chiquito, ¿tú quién eres? 46 Voy a por este 100% Espero que no toque aquí Por favor Por favor Vamos, va Va, va Déjame Ehhh Párate Frenate Mía, vale Bien, coño Joder No me lo veo jugar mucho hoy, eh También te digo 317 O sea Está perfecto Voy a quitarme esta mierda Porque da asco esta skin Vamos a ir a por una P2000 Sí, vamos a ir a seguro Y ya está, tío Vale, va bien, va bien No hemos perdido un lugar Increíble O sea El día anterior estampo todo Que no lo visteis Impresionante Hago un all-in No pongo más, eh A ver ¿Qué hay por aquí? Más alto 800 Buah, sería la hostia hacer esto, eh Estaría gracioso, pero Voy a quitar esta Debería plantarme Pero es que soy un kamikaze, tío Esta y esta nos la quitamos Y vamos a ir a por algo Una Icarus Fel No tenemos el M4 silenciada Pues vamos a ir del tirón 67 En teoría debo ganarla Pero ya llevo muchas rachas ganadas Y esto me huele mal A ver, a ver, a ver A ver Va bien, va bien, va bien Perfecto Perfecto, perfecto Buah No juego más porque la estampo Hola Estoy flipando No he perdido ni una Ni uno grave, chaval 348 euros Súper bien, macho Vamos a aceptar la arma del sorteo Que la tenemos por aquí Ya sabéis, para miembros del canal Está en Esta Casi nuevo Con esta track Pues la aceptamos Confirmar contenido ¿Tiene alguna pegatina? La verdad, no Pues confirmamos contenido Por cierto, ya tengo los ganadores de estos dos O sea que Hoy mismo las envío Lo que pasa es que estamos teniendo problemas Con los tradelinks Y historias, tío Pues nada, gente Estamos aquí arriba izquierda Y poquito más El vídeo más rápido de la historia de Skinkrad Yo solito aquí Hablando con mis cosillas Es cierto que hemos tenido poco dinero hoy Pero, bueno Hemos sacado 300 y pico, chaval O sea que de puta madre Aquí tenemos todas las skins Gente, dejad ricos likes Ya sabéis Miembros del canal Entráis a mogollón de sorteos Tenéis poco porcentaje Porque tendremos unos 50 en el canal O sea que uno entre 50 Oye Hay posibilidades, chavales Y a veces sorteo hasta dos Eso, dejad ricos likes como siempre Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao